¿Qué es legal pero si lo haces parecerás un psicópata? Entrar en un ascensor lleno de gente, y no girarse para mirar a la puerta. Supongo que todos se preguntarán por qué los he reunido aquí hoy. Llevar un vestido de novia a la boda de otra persona. Uno de los políticos de nuestro país mordió un perrito caliente por los lados y por el medio, como si fuera un sanduich. Fue tan raro que salió en los periódicos al día siguiente. Era un día con pocas noticias, obviamente, pero le hizo parecer un loco. Estaba sirviendo a un empresario chino primerizo en el pub y pidió una hamburguesa. Después de unos segundos de medirla, le clavó el tenedor en el centro, y empezó a comerla como si fuera una manzana de caramelo. Le pregunté si estaba bien, se encogió de hombros y dijo, lo siento, todavía no he descubierto cómo se come esto. Cuando casualmente vas al mismo sitio que el coche barra peatón que va delante de ti. Es aún más espeluznante cuando es una distancia larga, y miran detrás de ellos si te ven. Me pasó una vez y fue horrible. Hice contacto visual con una mujer en el centro. Nos dimos cuenta claramente el uno del otro. 15 minutos más tarde, nos encontramos de nuevo en el autobús. Luego dejamos el autobús en la misma parada a mitad de la ciudad. Entonces resulta que voy junto a ella hasta su casa. Resulta que vive en la misma calle del primo que había ido a visitar. Por eso siempre llevo mi bigote falso de emergencia. Caminar en público con un vaso de agua traído de casa. Una vez vi a una mujer conduciendo, comiendo un tazón de cereales, un tazón con una cuchara. Usar las dos manos para ponerse un bálsamo labial. Dejar de responder a mitad de una conversación en la vida real, pero manteniendo el contacto visual. Lo siento, tenía lag. Cuando alguien te sostiene una puerta abierta cuando un lugar tiene puertas dobles y tú simplemente dices, a la miauda y tomas la otra puerta en su lugar. Y asegúrate de decir, ya ex mientras pasas a la otra persona. Comer comida sin envolver del interior de tus bolsillos. Mi padre trabajaba con alguien que llevaba perritos calientes en los bolsillos. Otro que llevaba sanduiches en su fiembrera durante días. Simplemente cortaba el moho con una navaja. Mi jefe solía aplicarse bálsamo labial mientras hacía un firme contacto visual conmigo al final del día. Solía asustarme, y todavía no sé por qué lo hacía. Espera, la verdadera pregunta no es por qué hacías contacto visual con él todos los días a esa hora. Tal vez los llamaba a su oficina cada día para presenciar la aplicación del bálsamo labial. Vestirse como un pingüino y caminar a cuatro patas. Pararse silenciosamente a lo largo un camino boscoso en la noche. Lo hice una vez a la luz de la luna mientras sacaba la basura. Apagué mi luz y simplemente disfruté de la noche serena. Entonces escuché un crujido en los arbustos y mi luz le simplemente murió, no ha funcionado desde entonces. Pero sí, fue una bonita noche. Tú eres el que muere primero en las películas de terror. Hacer ejercicio usando traje. Tenía un compañero de clase que hacía educación física, también, en traje. Solo tenía trajes, unos 20 atuendos iguales, incluyendo zapatos y corbatas. ¿Barnistinson? Escribir la S de abajo hacia arriba. En lugar de mantener la puerta abierta, especialmente en un restaurante con puertas dobles, la cierras justo después de entrar o salir del edificio. El lugar donde trabajo tuvo un incidente recientemente en el que alguien entró en el edificio, encontró una oficina sin cerrar y robó algunas cosas. Así que enviaron un correo electrónico diciendo, no dejes que la gente te siga. Un consejo bastante estándar que todo el mundo ignora, no es un complejo de seguridad de ningún tipo. Hay que pasar una tarjeta para abrir las puertas exteriores, pero no hay seguridad. Volvía de comer y una señora delante de ni pasó la tarjeta, abrió la puerta, y la cerró firmemente detrás de ella. Volar una cometa por la noche. Cabar agujeros en el patio trasero por la noche. Solo estoy haciendo un poco de excavación nocturna. Hintarte de naranja, teñirte el pelo de verde, meterte en un agujero y fingir que eres una zanahoria. Mientras compras, sacar lo que quieres de los carros de los demás antes de que lo compren. He hecho esto por accidente porque lo confundí con un carrito que un empleado estaba usando para poner cosas en el estante. Vi un carro lleno de calcetines, y los necesitaba pero no tenían el tipo que necesitaba en la estantería. Porque un anciano los estaba comprando todos. Llevar un vestido de novia a todas partes. Y quiero decir a todas partes. Ja, tenía una compañera de clase que se ponía el suyo en los exámenes más difíciles. Decía que le encantaba como le quedaba, y que le hacía sentirse muy bien consigo misma, así que se lo ponía para motivarse. Era un poco raro, pero muy divertido. Bajarse los pantalones o la ropa interior hasta el final para orinar en un orinal. Conocí a un chico en la escuela primaria que hacía esto. Normalmente usaba los baños, pero una vez lo hizo en el orinal y gritó, Ups, no estoy en el cubículo y luego se dio la vuelta, y mantuvo el contacto visual cuando lo miré porque gritó. Ponerse al lado de alguien en un orinal incluso cuando hay uno disponible en el extremo opuesto de la fila. Comer un banano con la piel. Comer casualmente una barra de mantequilla durante una reunión de negocios. Mi tía lo hizo una vez. En su defensa, ella acababa de ser operada. Estaba drogada con morfina y pensó que era un plato de queso. Comer una barra de mantequilla en cualquier lugar me parece de psicópata. Ofrecer caramelos a los niños con una furgoneta con logotipos hechos en casa. Comer en público sin usar las manos en absoluto. Comer carne humana. No es ilegal en 49 estados pero no puedes matar a una persona o profanar un cadáver. Pero puedes comprar partes humanas para la investigación y mientras no estés comprando órganos para trasplante, cosa altamente ilegal, puede servirlo a otros e incluso hacerlo delante de la policía. No es que lo recomiende pero legalmente se puede. Aparentemente es sabroso ya que un tipo aparentemente convirtió su pie cortado en tacos. Ponerse los zapatos antes de los pantalones. Tener una alfombra en la cocina. O en el baño. Salir al gimnasio o algo así, y usar una botella de jaraberses como botella de agua. Un amigo lo hizo con una botella de mostaza amarilla brillante mientras corría una maratón de 10k para la caridad. La gente estaba tan preocupada que pidió a un policía que hablara con él. Caminar hacia atrás en público. Así que vi a esta pareja caminando hacia atrás por el medio de mi calle y pensé, u, raro. Miré por la ventana un minuto más tarde, y allí estaban de nuevo caminando hacia atrás en el mismo lugar. Fui a la ventana de la cocina y otra vez caminando hacia atrás, pero nunca los había visto caminar hacia adelante para volver a esa posición. En este punto creo que estoy atrapado en un bucle temporal. Le muestro a mi compañero de cuarto para probar que no estoy loco, y esta vez los vemos caminar hacia adelante de vuelta a la parte superior de la calle. Así que los observamos durante varios ciclos simplemente caminando hacia adelante, luego hacia atrás, subiendo y bajando la calle, simplemente manteniendo una conversación casual. Me imagino que debe ser una rutina de ejercicios o algo así, pero WTF. La Matrix probablemente se ha estropeado, y esos NPCs se han visto afectados. Gritar en público nada, excepto al miedo existencial que sientes. Llevar la piel de un pollo asado como máscara. Tirarse un pedo e inhalarlo profundamente, en público. Inhalar profundamente los pedos de otras personas en público. Lavarse los dientes en público. Mi marido tenía un tío excéntrico al que no conocíamos bien, y era un dentista rico de alto nivel. Íbamos detrás de él de camino a la recepción de una boda familiar desde la iglesia, y le vimos hacer algo raro por el espejo retrovisor. Luego le vimos abrir la puerta del coche, y escupir un montón de pasta de dientes. Sus hijos dicen que empieza a lavarse los dientes al azar en cualquier lugar, como el centro comercial o una piscina, y escupe en los cubos de basura. Un par de años más tarde fue arrestado por posesión de cocaína, abuso doméstico, y un importante fraude y evasión de impuestos. Ofrecía regularmente drogas a los niños y a veces lo hacían en familia. Su hija consiguió dejarlo y se fue a Carolina del Norte. El hijo sigue siendo amigo de su padre. Así que sí, anecdóticamente, los psicópatas se cepían los dientes en público. Lamer los pomos de las puertas. Tomar la escalera mecánica en sentido contrario. En Florida, por supuesto, es completamente legal caminar por ahí llevando una 47 siempre, y cuando también lleves una caña de pescar. Hacer trabajos de jardinería por la noche. Lugar zumo de naranja y café a gente al azar en un restaurante durante la cena. Un amigo mío se come primero la corteza de la pizza, se come toda la corteza de la pizza y luego el resto. Bastardo loco. Morder el KitKat sin romperlo por la mitad. Un gerente que tuve una vez había estado leyendo un libro de cómo dirigir a la gente, que terminó con él diciéndome que estaba haciendo un buen trabajo, estrechando mi mano normalmente, y luego simplemente quedándose quieto durante 30 segundos, todavía sosteniendo mi mano, en completo silencio, mirándome directamente a los ojos. Se suponía que era una muestra tranquilizadora de dominio o alguna meuda así, pero era simplemente raro y espeluznante. Llevar una muñeca hinchable con la que dices estar casado. Muchas de las cosas que hago como persona autista, poner piedritas en mi boca, hacer sonidos extraños repentinos, decir tetas en voz alta en un supermercado, recoger cosas que encuentro en el suelo, frotar cosas como árboles y barandillas. Soy una persona de 30 años con una licenciatura de primera categoría, y también me gusta chupar piedrecitas en la playa. Aspirar el jardín. Una gran manera de evitar que los dientes de león se extiendan. Sombreros de papel de aluminio. Viví en China durante varios años. Los hombres se aclaran la garganta muy fuerte y escupen. Todo el tiempo, en todas partes. Incluso en los restaurantes decentes los hombres escupen en el suelo. Es tan normal que los camareros tienen la costumbre de poner periódicos en el suelo para los grupos de hombres que están ahí para comer, beber y socializar. Puedo aguantar muchas cosas. Pero, eso siempre me sobrepasa. Sentarse en un banco del parque, abrir un bote de mayonesa y comer furiosamente su contenido solo con las manos. ¿Qué cosa es legal pero si lo haces parecerás un loco? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias!